La lluvia guarda nuestro secreto Llueve y en mi ventana te echo de menos Los días pasan y son ajenos El frío me abraza y me parte en dos La lluvia cae sobre los tejados Donde fuimos más que amigos Recuerdo que dormimos al abrigo Del amanecer Los pares han cerrado Ya no hay copas La lluvia hoy mojará mi ropa Si no estás aquí, si tú no estás Me duelen más los años Las heridas me hacen daño Si no vuelvo a oír tu voz Llueve y las palabras se quedan mudas Todas las noches las mismas dudas Que fue de todos aquellos besos Llueve y se mudece la primavera Cuento las veces que el sol espera Para secar de lluvia la acera Para secar de lluvia el tejado Donde fuimos más que amigos Recuerdo que dormimos al abrigo Del amanecer Los pares han cerrado Ya no hay copas La lluvia hoy mojará mi ropa Si no estás aquí, si tú no estás Me duelen más los años Las heridas me hacen daño Si no vuelvo a oír tu voz Si no vuelvo a oír tu voz Tal vez se te añades Ni dasDB Nada te amo No hay copas No hay copas Es que te añades Todas las mis introducing Tal vez noと Todas las mis propias 流o Tu bajo